Las olas de las vidas más comunes Su suerte en el nido universal Historias incendiándose en el aire Costales que no muestra la ciudad Miren, miren, alguien solo Alguien canta Alguien amó Y un hombre de una vida entre otras vidas Un hombre viejo vida en funerar Una muchacha ríe en la placita Nadie aguanta un temporal Alguien ríe Miren, miren, alguien solo Alguien canta Alguien amó Alguien amó Alguien amó